¿Cómo estás, mi Ronnie? Bien, pues ya saliendo de mi primer baile, la primera presentación, nos tocó abrir, creo que nos fue bien. ¿Cómo te sentiste? Al inicio pues sí un poco nervioso, pero ya después dije, para esto ensayé, así que no hay más que pensar, vamos a hacerlo, y eso fue lo que hicimos. Oye, pero te vimos muy, pues vaya entregado con todo, y con Violeta también, que fue muy buena pareja. Sí, ella me encanta, la verdad que me cae súper bien, es muy amable, a pesar de que el primer día ella estuvo enfermo de infección de estómago, pero aún así logramos sacar la coreografía a tiempo. Será el amor, el amor que te llena de... Pues quién sabe qué fue, pero ahí estuvimos. Pero tú te desquitas y sacas el estrés. Sí, así es, así es. Oye, pero ¿cómo te sientes en ese ámbito? Bien, bien, les digo que el baile no es ni fuerte, pero sí me gusta, mi mamá es maestra de zumba, entonces algo tengo que saber hacer, ¿no? Oye, ¿tienes algún temor por alguna lesión de que los ensayos vayan a ser intensos? No, no, lo que hacemos es calentar bien. De hecho, una compañera sí se lastimó su dedo en el ensayo, espero que se mejore. Oye, pero en la cuestión del amor, evidentemente tienes una pareja, pero... Sí, hoy no me acompañó. Pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso? Bien, bien, yo pienso que es una buena oportunidad para que poco a poco vaya habiendo más apertura y no se sienta como miedo o alguna cosa de esas por tener una persona de tu mismo sexo. O sea, creo que el amor no tiene edad, cara ni sexo. Así siempre hay una canción que así dice. Quedernos calientito. Ah, sí, así es. Pero ¿ha sido fácil para ti? O sea, ¿o realmente tiene todo este proceso? No, sí, me da nervios, sí me da nervios porque a veces nos agarramos de la mano en un lugar público y sí dan nervios, pero no, lo que digo es, ¿sabes qué? La vida es corta y hay que fluir y ya, es lo que hago. Pero ¿tampoco has recibido ningún tipo de... No, 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 afortunadamente no. Hasta la gente nos mira y nos sonríe, no sé, todo bien, hasta ahora todo bien. Oye, ya estamos cada vez más cerca también del Pride, ¿cómo vas a tener alguna presentación especial o vas a estar en la marcha? Sí, ya me invitaron, pero el problema es que ese día trabajo, o sea, no puedo estar. Espero pronto estar porque tengo muchas ganas, pero no voy a poder este año. ¿Verdad? No, ¿verdad? Es el día 25 y... Sí, el día 25 tengo una presentación en Puebla, entonces no voy a poder estar. ¿El 25 de junio que se va a hacer aquí? Así es, yo voy a estar en Puebla, me toca trabajar, sí, hago un show. Pero, ¿sí te gustaría hacer algo a los chicos? Me encantaría, sí, sí, claro, total. Oye, ¿le dirías algo a Yuri que en alguna ocasión llegó a tener algunos comentarios homofóbicos? Pues mira, como le decimos a todo mundo, es parte del proceso, pero afortunadamente como personas creo que estamos avanzando, la sociedad está avanzando y eso es bueno, por eso es que yo me siento orgulloso de lo que soy y simplemente hago mi música, canto y cada quien puede disfrutar su vida como mejor le plazca. Oye, Ray, me gustaría preguntarte, no sé si ya te lo habían preguntado anteriormente, pero ¿ya le has enviado algún mensaje a Paulina con toda la situación que está pasando con su mami? Sí, es muy triste, a la señora Susana le tenemos mucho amor y respeto y pues sí, yo le mandé un mensaje. Ella ahorita está saturadísima, tiene los conciertos, tiene lo de su mamá y aparte que es ama de su casa, entonces es un rollo, pero siempre le mando lo mejor de lo mejor a Paulina y a su familia también. Ha sido muy fuerte Paulina, evidentemente, porque tiene la situación de su mamá, pero también sigue teniendo y arrastrando otros problemas legales con sus exparejas. Sí, sí, es terrible. Nosotros cuando, yo cuando la voy a visitar siempre tratamos pues de platicar y de cada uno contar sus cosas, ¿no? Y así uno se escucha porque a veces entre artistas siento que sí hay una química especial porque nos entendemos. Claro. Oye, y pasando a otro tema, ¿qué tal el de riar de mi chiquis Rivera, eh? ¿Qué pasó? No me enteré. ¿No viste sus redes sociales? No, ¿qué pasó? No, cachete y todo. Ah, bueno, pues excelente, ¿no? La verdad, qué bueno. Eso es bueno porque yo siempre he pensado, uno tiene que estar orgulloso de sí, de su cuerpo y mostrar y divertirse, entonces ella es una fregona y por eso vamos a hacer una canción con ella. ¿El tema de con ella cómo va cuando sale? Voy un poco lento por lo mismo de Las Estrellas Bailan en Hoy porque todos los días he estado viniendo y termino casi muerto con inspiración muy abajo, pero estoy apurándome para lograr sacarlo lo antes posible. Se supone que a mediados de este año, pero creo que me voy a tardar un poco más. ¿Te ha pedido algo especial, eh, ya? No, soy yo el que siempre me gusta ser meticuloso en lo que hago y hasta ahorita no ha terminado de la producción, todavía no la he terminado al 100 como quiero que suene. Oye, ¿pero qué? ¿Ya terminó de grabar? Ya, ella ya terminó su parte, nada más me toca a mí producirlo. Oye, y en este caso del de Rier, pues obviamente hubo comentarios de todo en sus redes sociales. Como siempre. Obviamente, pues también ya sabes, las malas cosas pues no faltan, ¿no? No, y no solamente, o sea, yo por ejemplo también soy amigo de Gomita, aquí me la encontré y pues también he visto que la gente es muy crítica, Ana y dice tanta cosa, pero pues es que es así, mira, yo he visto que vivimos en una época donde hay demasiado como odio, coraje, intolerancia y desesperación porque vivimos en una época muy complicada, económica, la pandemia, todo el rollo, el país, la delincuencia, o sea, es normal, es normal. Yo creo que los artistas lo que tienen que hacer es estar preparados para las cosas buenas pero también para las malas y seguir adelante y hasta donde Dios diga y ya. Ok, pues que te guste el encuentro del mundo, Ray. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.